Tenemos otra invitada que también nos tiene algo muy dulce y al mismo tiempo muy tenebroso. Y seguimos con más de delicioso que aquí tengo ya a mi invitada Carolina Montoya de Designers Cake. Que Carolina, bienvenida acá, delicioso. Bueno, como que les fue muy bien por allá en tu casita, ¿no? Por cierto que yo conozco el trabajo de Carolina porque me ha tocado verla en concursos donde se los ha ganado todos. Que ahorita quiero que nos cuentes un poquito sobre los concursos. Pero lo que más interesante me parece de Carolina es que cómo fue el proceso. Tú fuiste y has sido arquitecta. Eso fue tu profesión toda la vida. Toda la vida. ¿Dónde viene el cambio de arquitecta a repostera? Bueno, esto es un poquito el tema de la crisis que se venía avecinando, ¿no? Y entonces empiezo siempre a pensar en qué habilidades tengo, ¿no? Y siempre me he especializado en maquetas. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasa si un día no hay trabajo en arquitectura? ¿Cuál es el plan B? Entonces digo, bueno, tengo que utilizar esta habilidad que yo tengo y lo que ideo es una manera de cambiar mis maquetas de plástico y acrílico a maquetas comestibles. Entonces cambio de materiales a azúcar y todo empieza así. Entonces para mí hacer una torta siempre es enfocada en la realidad al 100%. Como si estuvieras haciendo una maqueta de un edificio. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Una ensalada que hice porque me dice el cliente, figúrate que ella lo único que come es ensaladas. ¿Yo cómo le voy a parecer con un cake? Le dije, es la clave, vamos a hacerle una ensalada. ¡Ay, qué chistoso! Bueno, y me dijeron que me trajiste un pastel, así que tú no te me vas a mover y tú tampoco, porque cuando regresemos vamos a ver qué fue lo que nos trajo Carolina de Designer's Cake. Al regresar verás cómo queda esta casa encantada. No te lo puedes perder. Amigos, qué rico que siguen con nosotros en Delicioso porque les cuento que acá les tengo la estrella de las tortas de este país. Vean nomás la torta que nos trajo para celebrar nuestro Halloween. Eso realmente, Carolina, eso es algo extraordinario. Cuéntanos un poquito el proceso de esta torta y de todo lo que estamos viendo en pantalla. Bueno, para empezar esta torta tenemos ya las tortas horneadas y lo que hacemos primero es ensamblarlas utilizando el icing, que es mi pegante. Entonces, vamos a pegarlas primero y luego vamos a empezar a esculpirla. Todas las tortas hay que esculpirlas dándole la forma de la calabaza. Ya cuando tenemos ya todo esto logrado, inmediatamente cubrimos con nuestro icing, que es mi pegante, el que va a recibir todo el pastillaje, que es el que me va a permitir dar la forma y el color del terminado del pastel. Entonces, luego que cubrimos, empezamos a dar las texturas con un Kemper, que esto ya viene de la arquitectura, que empiezo a utilizar para darle ese acabadito de vegetal. Perdón que te interrumpa, ¿qué es un Kemper? Un Kemper es lo que utilizan los escultores para sacar pedacitos y lo que utilizo en las maquetas para poder hacer incisiones pequeñas en los materiales. Entonces, lo uso aquí también. Entonces, con eso le logramos dar toda la textura a la torta. Y inmediatamente que tenemos esto, vamos a empezar ya a decorar el alrededor del pastel, porque lo vamos a ambientar. Ahí utilizamos el mismo pastillaje y traigo todas las texturas de mis maquetas, que son las piedras, ladrillos que voy a utilizar en el cono para dar los acabados más reales que se puedan. Entonces, son las maquetas traídas a estamparse en el pastillaje. Luego de hacer todo esto, lo que tenemos que empezar es a pensar un poco en el color, en la ambientación. Empiezo a hacer las hojitas, que utilizamos también pastillaje y ambientar. Vamos a hacer luego los fantasmitas, que los hago con unos bombones muy sencillos. Y lo mismo, pastillaje, pastillaje, que es mi mejor amigo. Y pastillaje y puro fondant. Exacto. Qué bien. Y bueno, y das seminarios alrededor del país también, estás en competencias alrededor del país. ¿Dónde te pueden encontrar? Digámosles a los televidentes, ¿cómo te encuentran? Bueno, me encuentran en mi página web, que es www.designerscake.com. En Twitter. Ven, y somos amiguitas en Facebook y en Twitter también. Mira, mil gracias. Número uno por traernos a Deliciosa Semejante Belleza de Torta, por acompañarnos de verdad. Un besito. Aquí en tu casita, delicioso, siempre estás bienvenida y una gran artista. Te agradecemos mucho a ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en este show de Halloween. Y pórtense bien y ¡boom!